...en el piso de Gustavo Benítez. No sé. ¿Le podemos hablar? Extremadamente buen jugador. Excelente, excelente. Extraordinario. Extraordinario, extraordinario. Les voy a escuchar con placer. Bienvenido, Alfredo, querido. Éxitos en monumental. Estoy seguro que así va a ser. Le dije ya a Alfredo, le dije a Luli, a sus hijos, que se olviden de Alfredo de once y media a dos de la tarde. Ah, ¿le va a incautar el celular también? No, que se olviden de Alfredo. Lo único que falta... Dale una indicación, Nalca, pero ahora ya le quería organizar la familia también, digo. Sí, con el ejecutivo, ayer te dije. Arturo, ahora ya le quería organizar... Ya me armaron el equipo, mi hija. Ya me armó el equipo hoy. ¿Viste? Qué barro. Nos vamos. No, no. No. No, no. 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 La parada que te impulsa. Proba Electroly de Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Informate. Seguimos. Opina. Sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental AM 1080. Para estar más y mejor informado. Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caguazú. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay. De Carmelo Peralta. Radio Ñuvera de Capitán Bado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Monumental. Presencia periodística en todo el país. Donde está la noticia está... Monumental 1080 AM. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, porque Arturo, fútbol a lo grande. Buen día, Arturo. Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, Arturo, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Alfredo? Muy bien, Arturo, muchísimas gracias. Bueno, estábamos en la previa con Santula, que no sabía, y me echó en cara, y le dije, bueno, si fue un error, que me disculpe. Acá está con nosotros Alfredo Mendoza, que hoy sintió la fútbol a lo grande, va a ser el panel, la mesa, y los domingos de noche. Y está una conversación donde duró más o menos una hora y media, porque el tema no fue fácil, tiene sus ocupaciones, tiene su tiempo. Y como ya estuvimos en Casa y Cosa de la Vida, lo primero que le dije a Alfredo, eh, Alfredo, mirá, esta habilidad, Alfredo. Me miró, Alfredo. Porque comenzamos haciendo, ustedes se acuerdan, Casa y Cosa de la Vida, con el doctor Tuma, Carmelo González Ordal, Marquito de Briggs. No. ¿Eh? Él no. El Euclides. Y Marquito no estaba, eh. No. Después se ha cumplido a Marcos. Marquito de Briggs. Sí, sí, tocaba la guitarra. Y después por su ocupación me dijo Alfredo, entonces le dije, mira, Alfredo, el fútbol lo entusiasmo, y me dijo, yo se lo conozco. Y sé cómo entusiasmo al fútbol. Entonces, tras una plática y una charla, le advertí, y ustedes me conocen, y le dije, Alfredo, que tu familia se olvide de vos. Eso no significa que no use el teléfono, que no esté comunicado. Santuna, me un quilombo al pedo. De once y media a catorce. Porque así es, ¿verdad? Yo estaba a punto de renunciar, Alfredo. No, no. Que no me deje, te dije, Alfredo. Sí, señor. No, que no me deje, que no, no. Alvertido. Los compromisos del que nos hace este trabajo, sabe que es esclavizante, quiera o no quiera. Así es. Este, 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 es así, te esclaviza, pero en buen sentido, y cuando te gusta, te apasiona. Perfecto. Las dos cosas tienen. Perfecto. Así que, Alfredo, con nosotros, Andrés, todos los datos después para la gente joven, para Alfredo Mendoza, porque nos va a hacer una entrevista. Sí, decirle a la gente joven quién es nuestro nuevo compañero en los estudios. Me parece que es correcto que no. Voy a resumir diciendo algo, Arturo. Como quiera. Hace poquito escribí para el diario Última Hora, un fascículo que se llamó Coleccionable y se llamó Las leyendas del fútbol paraguayo. Sí. Y agrupé, según mi criterio, humilde y personal, los 20 futbolistas que marcaron época en el fútbol paraguayo, y que según mi criterio, tienen carácter de leyenda. Y uno de ellos, Alfredo Mendoza. Imagínense, imagínense la dimensión. Sí. Con eso, para resumir un poquito quién está nos damos nosotros hoy aquí en Fútbol Alorado. Pero yo le digo, Alfredo, vos es historiador, porque historiador, ¿sabrá? ¿Quién escribe en la historia? Los historiadores. Así lo mismo. Los escriben en la historia son los historiadores. Pero hay que hacer la historia para que escriban sobre ella. Claro. Pero lo que le decía yo, Alfredo, también es mucha gente hoy, el 70%, y para no que lo diga así, uno tiene que entender a esta gente joven también. Sí. Quiere mucho el presente. Por ejemplo, vos hablás de Alfredo, y es interesantísimo lo que dice Andrés, pero esto es para ponerle, para que el que 30 años, que no lo vio jugar, el de 30 años no lo vio jugar. Sí. Pero, Arturo, yo... No lo vio jugar. De 30 creo que no. Luis Paredo, ¿vos lo viste jugar? Yo no lo vi, señor. ¿Viste? Pero lo conozco. Perfectamente. Conocerle, Luis, una cosa. Lo conozco a él. ¿Quién es Alfredo Mendoza? ¿Cómo vino Alfredo Mendoza? ¿Cómo llegó al país Alfredo Mendoza? ¿Cuándo su pase se pierde en una timba? ¿Vos sabías lo dicho? No, señor. ¿Vos pusiste en tu libro? Ese detalle no. ¿Vos me está escuchando? ¿El Riquel? Sí, por supuesto. ¿Qué le dije recién? ¿Cómo se perdió en una timba? ¿Y cómo pusiste en su libro eso? No, no, no. Yo no... Atender lo que es la vida, lo paradójico de la vida me entusiasma. ¿Escuchaste lo que te dedico? Yo no me dedico a la parándula. No, cuidado. ¿En qué instancia de los 20 qué? La leyenda. La leyenda del jugo paraguayo. Entre la leyenda del jugo paraguayo, su pase se gana en una timba. Imagínate. Fíjate vos qué paradójico. Sí. Otro pagaría fortuna para tener una de las más importantes figuras en la historia del jugo paraguayo. Y en una timba... Y en una timba... La timba legendaria. La timba legendaria. En una timba, timba, se hace la referencia. Y a lo mejor era parte del destino, ¿verdad? Y por esa razón fue que me entró a mí siempre el bichito de que los jugadores tengan derechos. A partir de ahí, pude decir, bueno, esto no puede ser así. Y algo negativo lo agarré para que se convierta en algo positivo para los que vienen. Y tal vez así que se creó la ley y le pudimos dar un toque importante al fútbol. A los futbolistas, especialmente. Estaban timbeando Epifanio Rojas y Talido Míguez. Talido. Alfredo, ¿sabes que está equivocado o son carnacenos? Gracias a Dios, la sien encarnación, la mejor ciudadera. ¡Chantámena! No, saludar carnacenos. Listo, 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 contigo. Ahí, ahí. Ah, listo, 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 Luis. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py O en nuestras redes sociales, para más consultas, llámanos al 600510 o al WhatsApp 0974600510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP, sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad que haremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, Lácteos COP, el sabor de la familia. Bueno, no, simplemente agregar al honor que tenemos hoy de tenerlo a Alfredo Mendoza como compañero aquí en Fuglaro Grande, que uno no limita la capacidad de Alfredo solamente en su conocimiento sobre fútbol, porque estuvo adentro, porque fue un jugador de élite, sino que también porque pasó por varias aristas que tiene el fútbol. No solamente futbolista, pasó también por lo de representante, gremialista. Entonces esas miradas diferentes le dan mucha riqueza a las vivencias que tuvo Alfredo. Y si a todo eso sumamos su, y algo que yo particularmente siempre admiré en él, su capacidad de pensamiento, de análisis. Él siempre tiene una mirada diferente para lo que todos los comunes vemos de una mirada, de una forma casi unánime. Él siempre tiene una mirada diferente, un análisis diferente. ¿Y vos crees, Andrés? Quizás por su filosofía de vida, por su propia filosofía. Por eso cuando lo llevamos en Caso y Cosa de la Vida, yo tengo el mismo concepto de vos, ¿me entiendes? Por eso compartió con nosotros Caso y Cosa de la Vida. Mirá la cara de culo que pone Ricardo, porque no se habla de él. No, ¿cómo que no, Arturo? No, 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 te envío muchos saludos el ingeniero Ciotti. Disculpame, ellos me critican que miro. Te envío muchos saludos Elvio Rojas, representante de Juan Escobar. Ah, sí, por favor, muchas gracias. El vendedor, se le ha apodado el vendedor. Dice, por el vendedor, en buen sentido la palabra. Para Alfredo Mendoza, muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias. Sebastián Aguilera se llama él. Muchísimas gracias. El ingeniero Ciotti, ya te dije, Carlito Torreal, están enviando muchísimo, muchísimo. Está mucho, estamos muy emocionados también. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, un saludo a todos. Bueno, Diego Serrati. Diego Serrati, ¿va a responder con seguridad, Diego? Depende de qué sea. Sergio Varelo, General Díaz, Nescaxa de México. Hay una posibilidad. Repite, yo me hago cargo. Después del tornillo, clausura, es factible que se vaya. Terminado el tornillo, clausura, nos digo, antes, Nescaxa. Y es un club que está interesado en él. Es el que cuando dice está interesado en él, y es probabilidad que se vaya porque se va a ir. Y, ¿cómo salió lo de Sergio Varelo? ¿Cómo se ve para el fútbol mexicano en Nescaxa, Diego? Sí, la calza, pero es una posibilidad, bueno, estaba cerrado. No, pero esa posibilidad se acrecienta. Te quiero decir que no sería raro que se vaya. Sí, si sale, se hiciera el acuerdo, por supuesto. Bueno, entonces, después del... No, antes, después del clausura. Y si sale, es para después del clausura. Entonces, la información es correctiva. Si sale, después del clausura, se va Sergio Varelo. Que hace poco hizo un golazo. Sí, sí. Uno de los mejores golas del campeonato. Bueno, y te voy a agregar... Muy buen jugador. Muy bueno, Alfredo. Sí, 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 tiene capacidad. Estamos, Diego Cerrotti, con Alfredo Mendoza, nuevo componente de la mesa de fútbol a lo grande, Diego. Ah, qué bueno. Un gran abrazo para Alfredo. Igualmente, Diego. Éxitos, éxitos. Luis, muchas gracias. Bueno, un segundo, Diego. ¿Cómo? Oración a tu staff. Se fue Carlos, viene Alfredo. Un tipo directo, un tipo franco. Buen profesional. Mi mayor es el deseo de éxito a todos ellos. Gracias, gracias. Un abrazo a tu. Un fuerte abrazo. Gracias. Luis Cacabelo. Eh, Diego. Ya está vendido el jugador. Diego. Ya está vendido, dice. Dice, digo, dice Ricardo que ya se fue transferido el jugador. ¿Así es, Ricardo? Sí, que falta saber cuándo se va nomás. Si se va antes de clausura o después. No, y después de clausura se va. ¿Así es, Diego? Eh, respeto. Yo te digo que si sale, que está bien encaminado, hay un interés. Y si sale, se va diciendo porque ahora mismo está cerrado el jugador. Ah, está cerrado. Bueno, Diego, y dan otra noticia, Diego. Ah, ¿quiénes son los argentinos que vienen a la General Día, Diego? ¿Para jugar o...? Sí, para jugar, dice. No tengo idea, Arturo, te juro. Bueno, yo te creo, te creo, no hace falta que jures. General Día quiere traer las tres argentinos para la clausura, ¿no sabe todavía? No tengo idea, porque no tengo nada que ver, la verdad es que no digo. Bueno, chao, Diego. Gracias, Diego, gracias, Diego. Un gran abrazo, Arturo, y dicho, aquí te puedo darme un descanso. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Un ratito, Gerardo, ¿cómo te va? ¿Gerardo? Muy buenos días, señora Arturo, para usted, para su gran audiencia. Gerardo, Arturo de Oncecalde, ayer hablamos con tu hermano, estaba en contacto contigo, le decíamos que iba a ser convocado en este punto horario y vos no sabías nada todavía. ¿Por qué de eso, Gerardo? Le escucho en telecortado. Ayer, hablando con tu hermano, ¿ahí me escuchás? Ah. Le dijimos... Ahí te escuché. ...que vos ibas a venir, convocado por la selección, y decía un alto honor, decía tu hermano, y después se confirma esto que ya teníamos nosotros con conocimiento de él. Sí, ayer tuve contacto, nos acertó el mundo, me empezó a llamar, yo no sabía, no sabía de eso, estábamos hablando con el mal, tiene cosas que estaban pasando. Pero por la tarde sí pude tener contacto con el profe, con el profe donano, con el profe del uso, y a la tarde se hizo la convocatoria y la oficina, la oficina, la convocatoria. Entonces, de verdad que estoy muy feliz, muy feliz, de verdad que, que para mí es una felicidad, una gran misión, pero es una felicidad para la que pueda aportar el momento que la selección ha hecho todas las cosas. Muy bien, Gerardo, ¿cuándo estás viniendo? Ayer nos decían Edison, que estabas intercambiando con él, que estaba muy... recibió la información con mucha emoción, y posteriormente se concreta. ¿Cuándo venís, Gerardo? Sí, ahora justo estoy en comunicación con la gente de la APF, y mañana nosotros jugábamos aquí con Montecalda, y ya el lunes me tocará viajar para Asunción, para copiarme a la familia de la selección. ¿Jugá con la alianza petrolera juega, no? Jugamos con la alianza petrolera, así mismo. Bueno, Gerardo, buen viaje, bien en la selección, y felicitaciones, Gerardo. Muchísimas gracias, gracias por el espacio, y bueno, que la alianza petrolera juega, ¿no? Así mismo, gracias, Gerardo Ortiz, aquí en los dos de Caldas, convocado a la selección. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, S.A. de Seguros, A. Mariscalope, 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor, pensás en Quitadol. Quitadol Rapid Cápsulas Blandas, más rápido, más efectivo, el más recordado, Quitadol Rapid, es de Lasca. Los mejores lotamientos del país, los podés conseguir en Emsa Inmobiliaria, con profesionales encargados de brinderte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicata al 22-84-84-5 o ingresa a emsa.com.py. Emsa Inmobiliaria, 26 años, abriendo oportunidades. Pechugun Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugun, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugun, deliciosamente natural. Hola Andrés, mejor acierto imposible. Qué gran contratación para ustedes tenerle a Alfredo Mendoza ahí. Una gran persona, un gran conocedor. Abrazo y éxito, Alfredo. Muchísimas gracias. César Castro. César Augusto, compañero de Alfredo, campeón de América. Sí, gran persona, gran defensa. Gran defensa, muchos años. Tiene compromiso, no sé a lo que le espera. Vos ni idea tener lo que le espera. Y nos va a llamar y decir que yo, este es él. Ah, tú, te emocionaste por la contratación, por la venida de Ortiz a la selección. A mí me emociona la primera vez que viene. Ojalá le vaya bien, Dios quiera, y pueda aprovechar el momento que tiene en su vida. La selección es momentánea y tiene que dar lo mejor. Bueno, hay que ver si juega. No importa si juega o no, tiene que entrenar para jugar. Qué puta es lo que me esperas. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía. Por eso, Duracell, ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocúpate menos y disfruta más. Los mejores beneficios encontrás siempre en Punto Farma. Hoy y mañana, mega descuentos. Todas las compras que realices tendrán un descuento hasta el 50% en productos seleccionados. Además, comprando con tus tarjetas de crédito Itaú, tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Hacé tu pedido en la web puntofarma.com.py desde la app puntofarma o al delivery 61610000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además, tu economía. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco. Desde donde estés sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea. A la hora y en el lugar que quieras, descarga la app y disfruta ser un cliente digital. Interfisa Banco. Tu banco a sus órdenes. Un saludo. Un saludo. Con mi Twitter, el club más popular del país. Muchísimas gracias. 108 años. 108 años de una institución que supo recoger varias cuestiones que calaban muy hondo en la paraguayidad de ese momento, de hace 108 años, estamos hablando del principio del siglo pasado, cuando Paraguay se debatía en cuestiones políticas muy fuertes, en revoluciones constantes, liberales, colorados, sucesiones de mando, golpe de Estado, muerte, guerra civil. Y allí Susana Núñez, la madre de cuatro jóvenes que jugaban al fútbol en lo que hoy sería España, entre Perú, San José y Río de Janeiro. Allí estaba la Capilla San Juan, lo llamaban. Un espacio grande donde jugaban al fútbol los mozalbetes de la época. Y tanto era así que decidieron fundar un club de fútbol. Y la madre de estos cuatro niños, o jóvenes ya, hizo de madrina, hizo de inspiradora, y fundaron el club Cerro Porteño, cuyo nombre toma de la batalla de Cerro Porteño, una batalla que se libró el 19 de enero de 1811 en Paraguay, donde los paraguayos rechazaron las ansias anexionistas de Manuel Guelgrano de las provincias unidas del Río de la Plata, querían anexar Paraguay. Y ante ese éxito militar se dieron cuenta que Paraguay podía, de alguna manera también, determinarse libremente, y nació la idea de la independencia nacional. Entonces, esa fue la importancia, además del éxito militar, que tuvo la batalla de Cerro Porteño, darle al paraguayo la convicción de que podía ser libre. Y entonces, por eso hablo que está bien, no es simbolismo, la fundación de Cerro Porteño. Primero una madre, con cuatro hijos, jugando al fútbol, organizando un club con todos sus amigos, 31 personas fundan Cerro Porteño aquel 1 de octubre de 1912. Segundo, le da el nombre de una gesta histórica que tiene mucho que ver con la paraguayidad. Tercer lugar, le pone una camiseta con los colores de los dos partidos tradicionales, colorado y liberal, como tratando de rogar que haya paz en un ambiente bastante convulsionado en ese momento, y unir los dos colores políticamente antagónicos en una camiseta que haría todo lo contrario, unir a la gente, sobre todo a la gente de los barrios más populosos. Y así nace Cerro Porteño, hace exactamente 108 años tuvo inmediata adhesión de los sectores más populares, y así de inmediato también fue su ascenso al fútbol de primera división, y también su ascenso al estrellato, porque en su primera participación en el círculo privilegiado consigue su primer título de campeón, invicto inclusive, en 1913. Ese es el nacimiento de uno de los clubes más grandes de este país. Cerro Porteño, Cerro Porteño, por tu enteja y por tu grandeza, eres de la alma y laima y la vida de tu país. Cerro, Cerro, Cerro. Gracias por todo, a la hinchada de Cerro, a los directivos, a los derrogadores, en fin, saudades de todos ustedes. Mi corazón está con todos ustedes. Ciclón, te canto a vos, que sos mi pie, mi alma y mis venas. Mi haganata lumita. Hum? Aprendi isso, aprendi también. Mandiosiriri, curé, hum? Vaca por pipí. Ai, quanta cosa aprendi. Saudades, saudades. Mi amor, yo te lo doy, mi vida entera. Cerro, Cerro, se no soy cerrista, para que carajo vive. Sos lo mejor, mi vida entera. Cerro, Cerro, se no soy cerrista, para que carajo vive. Sí, 2017, tuviste esa nota con él, fallecería un año y medio. Una de las figuras titulantes de Enrique Jara, Enrique Jara. Sí. Papá de Adolfo Jara. Adolfo Jara, claro. Gran Cuau. Mira, nací mi agantera en Cerro. Gran Cuau. El 8, Enrique, el 9, Ángel Jara Zayer. En Cerro. En Cerro. En Cerro. Juan Carlos Rojas, Enrique Jara Zayer, Ángel Jara Zayer, me falta el 10, hijo del Cabrera. Cerro de Fuera, delantera de Salida. El 10, que falta. El 10, no me falta. Juan Carlos Rojas. Juan Carlos Rojas. El 10, que estuvo técnico en algún momento en Cerro Porteño. ¿También? Ángel. Rojas. Y Ángel también. Y Ángel, y Ángel. Y Joel Cabrera, en la puntuación. El 10, no, no me falta. Bueno, voy a contar, ayer estaba viendo el partido de hacerlo, muchísimas felicidades. El partido en que Independiente le gana, a Caracas. A Caracas 2 a 0. De hecho, yo vi a... Yo me acordaba de Ricardo. ¿Por qué? Y Ricardo dijo que si ganaba Independiente, quedaba demostrado que le hacían la cama a vos allá. ¿Te acuerdas, Ricardo? No, yo no fui Niño, fue. Niño, fue. Ah, Niño. Niño. Niño, sí, sí, Y ganó, ganó 2-0. Te dio una mano enorme a Libertad. Coincidentemente, la salida de... Libertad puede clasificar un periodo. El punto que ganó Libertad, el martes, es estratégico. Ahora vale. Ahora vale. Para clasificar Libertad. Y el planteamiento de Libertad al martes. ¿De dónde decís ahora? También. Ambicioso. Ambicioso, sí. Correcto. Primer tiempo. Segundo dijo, no podemos ganar. Si juega ahora al modo Morinio, está para clasificar. Si vuelve al modo Ramón Díaz, está fuera. ¿Cuál es la diferencia? Hay que ver cuál de las versiones de Libertad se es. No, Morinio es muy centrado. ¿Cuál es la diferencia? Por eso, si juegan los jugadores al modo Morinio ahora, está para clasificar. Pero si se vuelven y se acuerdan de la versión Ramón Díaz, la ventaja que tienen mucho tiempo para recuperar a jugadores lesionados. Pero, tásicamente son dos partidos diferentes. O en la monera te vas a cerrar, te vas a tratar de no perder, y acá tiene... Pero llamativamente no se fue a cerrarse allá. Él se fue a apretar allá, arriba. Apretar. Le sacó el campo. Muy bien. Segundo tiempo, se dio cuenta que no podía y se quedó más. Muy inteligente el partido. Muy agradecido, sí. Pero acá hay que ser más ambicioso. Acá le tiene que ganar al team. Sí. Y bueno, pero ocurre que juega con Boca, este equipo venezolano, y ahí las posibilidades... ¿Y si le saca un empate? ¿A quién? ¿Y si le saca un empate a Boca y Libertad empata, queda fuera Libertad? Claro, por cantidad de goles... Como empató Libertad de visitante, también Caracas tiene posibilidades de empatar. Hay que ver qué pone Boca. Este había diezmado, ayer le echaron a tres jugadores, y... Yo te diría Libertad, gana y clasifica, y cosa que no... Libertad le debería de ganar. Pero yo voy a ruborizar, si este equipo jugó ayer así como jugó, el equipo venezolano, se tiene que ruborizar, Libertad con aquel 3-2, que estaba ganando, creo que uno Caracas. Tiene uno o dos jugadores nomás. Pero, si comparamos el Libertad que jugó acá contra Boca, con el Libertad que jugó allá contra Boca, hay una diferencia abismal también. O sea, son partidos y partidos. Depende de la preparación del partido. Cierto. Acá fue... Acá quiso, intentó, pero no le dio. No le dio. No le dio. Porque acá fue Otacuara, de titular. Entonces, el esquema es diferente, la actitud es diferente. Otacuara. Puede ser otra cosa. Los jugadores se quieren mostrar en Argentina. Es otra motivación. Acá no estuvo Cáceres, allá estuvo... Acá estuvo Mejía, allá no estuvo... ¿Es una incidencia de mocharse, Alfredo? No, Patito aquí no jugó después de mucho tiempo y lo hizo muy bien en el medio. ¿Tres partidos seguidos tiene? Sí, pero de titular, este fue el primero. Sí. De titular. Y rindió muy bien en el medio campo. Cáceres se comió la bombonera. Así es obvio. Pero tuvo un problema que no suele tener que hacer en el control de la pelota. En la entrega. Y le rebotaba mucho también. Sí. Lo suplía con su tenacidad para recuperar. Alfredo, ¿qué sentiste cuando viste esa bombonera vacía? Porque tuviste... Y el fútbol se juega en silencio. Hoy día vemos de fuera y apreciamos el silencio. Y escuchamos la voz de los pelotazos, el árbitro, el guío, el sonido del silencio. Las indicaciones. Muy raro todo. Muy raro. Pero el fútbol no deja de darnos esa posibilidad de apreciar las jugadas. Alfredo Mendoza, Alfredo Mendoza con quien tuvo un debate sobre un paro de jugadores hace 25 años en tu programa. La primera vez que hablé por radio y luego casi 25 minutos olvidado con Alfredo. Y no voy a olvidar de ser arquitecto de la voto. El diálogo terminó cuando me dijo José, dirigente. El dirigente es... No está... El dirigente es una cosa. El jugador de fútbol es otra cosa. El jugador no puede llegar a un acuerdo en la parte dirigencial porque ellos representan a una parte del fútbol. El jugador de fútbol representa a otra parte. Los dos se necesitan y los dos concluyen en un lugar. Pero los dos están aparte. Los intereses son diferentes. Un segundo, yo le doy la lectura que decía al arquitecto de la voto que le escribe mucho Ricardo también. ¿Cómo te va, Fabio? Yo le doy bien. Muchas gracias. Procundite. Muchas gracias. Bueno, Fabio, Lázaro, colega brasileño, hoy Santos visita Olimpian para uno. ¿Cómo viene el equipo brasileño, Fabio? Señor Arturo, muchas gracias por convite. Muchas gracias por toda la audiencia. El equipo de Santos vieron con algunas dúbidas pero que hoy el equipo de Santos entrenó en Paraguay. Ya entrenó apenas una vez porque Santos vieron a poner maratona, una sesencia muy grande de un partido al recibe campeonato nacional y también el campeonato de libertad de América. Pero que hoy vieron hablar de equipo ya en San Caraballo hace entrenado de hecho entrenamiento tiene el próximo hacer la cancha como hoy pero que el Kuka que está interesante no define el equipo. ¿Verdad? Es una figura de él y conversó con el atleto. Kuka tiene esta característica de que el equipo tiene algún desgaste físico que la sentencia excesiva de partidos y acaba no entrenando el equipo prácticamente el destino para las definiciones prácticas apenas a través de conversas y la presentación de vídeos y así. Tengo bien para partir a entre linter con dos desfautes mucho importantes pero la dupla de saga titular no hay algo bien dentro del bucarreirismo que está sostenido está sostenido un pendiente tiene una lesión muscular pero no interés está sostenido con todo cartón de tercero tarjeta amarela hay una posibilidad de cuca entregar el volante Allison como compañero de las derechas pero que Allison está en cuadro de elección a últimas semanas fue y viajó al Paraguay y para tercer para caerse la condición física su puerta entre la equipo del buque entonces Allison puede ser agregando el santos hoy actuando no con un momento que está que se puede estar ahorita en el barrio como primero en el campo más y como va a derecha y ahí en el lugar de la historia el garoto alerta de acción de apenas un 10 ove muy bien teníamos toda la información de primera mano Fabio acá es un calor insoportable Fabio Lázaro acá es un calor insoportable arriba de 42 grados y con una temperatura quizás inferior en 38 grados se va a jugar el partido en para uno calor sofocante aquí en Asunción muchísimas gracias por los informes Fabio Lázaro valoramos muchísimo gracias Fabio este mes de octubre Leopard te trae increíbles ofertas para vos tus cuotas las puedes pagar de manera semanal pequeñas cuotas más cómoda y fácil la mejor forma de llegar a fin de mes hoy mismo te puedes llevar la HB110 Luxuris de Leopard la motocicleta más equipada del mercado que cuenta con luces LED 360 grados batería en gel libre de mantenimiento cargador USB de carga rápida amplia baulera pintura con protección UV y mucho más contactanos al whatsapp 0981 48 41 35 o seguinos en facebook arroba leopar pegriega leopar ore copa y té que convencimiento que tiene tres bajas tiene Santos de cara este partido sacando el limpiador de el colega Lucas Verísimo Luan Pérez sancionados por tercera amarilla y lesión muscular de Luis Felipe esas son las tres ausencias que tendrá Santos en la fecha en su equipo base en Paraguay Pirelis el centro del neumático el centro de servicio más importante del país te esperamos en Asunción Mariano Rocalón Soñen Bucio Adeleste Encanación Coronel Oviedo y Santa Rita Pirelis el centro del neumático cuando compras cables exigí calidad exigí impacto nuestra forma de vivir cambió menos esto que sentimos por los deportes la pasión de siempre evita aglomeraciones aposta online en aposta.la apostala la pasión de siempre con el nuevo Samsung Galaxy Note 20 Note 20 Ultra tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita no es solo un smartphone es un powerphone reservalo ya y llévate unos auriculares Boots Life de regalo nuevo Samsung Galaxy Note 20 Note 20 Ultra para más información ingresa a Samsung.com barra PY Hablamos con el colega medio desordenado o no somos nosotros Pedro Mendoza el nuevo componente del plantel porque así somos que Dios sepa eso somos un lado otro vamos al otro lado de un palo otro palo ahora estamos con con la selección no Elisa de Cerro Olimpia no con el equipo de Santos si la baja que comentamos de los dos centrales Luan Pérez Luca Everísimo y Luis Felipe son los tres quienes no están para este partido doctor por sanción a mi me preocupa más Olimpia que Santos no pero para repetir lo malo que tiene si si no 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 yo no estoy sacrificando vamos a ser sinceros no se le escucha mucho al colega entonces para explicar un poquitito la traducción del colega en beneficio de los oyentes también los que están escuchando Luca Everísimo y Luan Pérez y la lesión muscular de Luis Felipe esas tres bajas tiene el equipo brasileño y vos tenés el equipo anterior si el que jugó contra Olimpia en el Villa del Miro el 15 de septiembre jugó con João Paulo en el arco Marco Rogerio que fue reemplazado por Mattson Lucas Verísimo Luan Pérez Felipe Jonathan que fue reemplazado por Jan Mota en el medio jugaron Alisson dejó la cancha por Lucas Lourenzo Carlos Andrés Diego Cristiano Mariño y arriba jugaron Jefferson Soteldo y Raniel Santana que este fue reemplazado finalmente por Marcos Leandro los 11 de Cuca en aquel partido que empataron 0 a 0 en Brasil Olimpia y Santos después vamos a ver el tema Morel que tiene COVID-19 Jorge Morel si una pena ojalá no le haya bella contagiado a nadie si él practicó con jugadores de la selección si eso es el otro Brustin también si Alfredo Mendoza amigo Roberto Roca si me enamoré de 0 y estaba con la camiseta de 0 yo le quiero decir a los pendejos de hoy Roberto Roca no hay ningún pendejo no él si conoce a los pendejos de hoy no Roberto Roca quien es Alfredo Mendoza 3 años 3 años tuve el honor Dios me dio la posibilidad de jugar 3 años en Cerro Porteño imagínese que yo 3 años pueda portar la camiseta y ser un instrumento del hincha el que quiere la historia el club y vos estás en ese lugar siempre me pensaba al entrar a la cancha pensar que yo estoy en representación de muchos que quieren estar en ese lugar 3 años mente cuerpo espíritu así luego así mismo Alfredo Mendoza 3 años en Cerro pero queremos el historial de Alfredo le pedí a Andrés claro porque yo repito Guaraní primero ¿eh? Guaraní primero Alfredo Temetaré Temetaré Guaraní cuando perde el pase Epifanio con Tani pues en la timba de ahí pasa Temetaré a Guaraní porque jugaron le digo no tenemos más dinero le pedí yo el porcentaje ahí Arturo ¿eh? hasta a Epifanio le dije ¿y mi porcentaje de la transferencia? le dije el porcentaje de Juan Temaná Guaraní yo vivía bajo la gradería de Temetaré y me fui a vivir en el salón de Guaraní después ¿cuándo cuando estaban timeando y la ganan la apuesta? sí bueno eso yo quería saber no me interesaba mucho yo quería el porcentaje no ah está bien y fue de Guaraní fue de Temetaré a Guaraní a Guaraní a Alfredo Mendoza es para los pendejos de hoy que pocos tienen idea porque ellos creen ellos vivían otro mundo otro mundo lo vivía uno de ellos no, yo lo conoco señor no, hay que escuchar nomás su nombre perdón, perdón discúlpame Andrés claro, después se queda en Cerro 83 al 85 tres años como decía Alfredo y después va afuera primero al Independiente de Medellín después al Deportivo Cali en Colombia y regresa a Olimpia en el 88 juega hasta el 89 inclusive final de Copa allí aquella recordada aquel recordado octavo de final contra Boca en la Bombonera que Olimpia lo elimina a Boca en la Bombonera en penales le elimina en penales claro, gana Olimpia aquí 2-0 en Emanuel Ferreira y allá pierde 5-3 perdimos 5-3 si, pierde 5-3 y en la definición de penal Olimpia pasa lo elimina a Boca y llega a la final recordada contra Atlético Nacional de Medellín y después en el 90 va a Francia en el estado de Presto de Presto de Presto con Roberto Cabaños monstruo monstruo físico albrezo monstruo físico futbolístico con una templanza única para entrenar única pocos jugadores he visto entrenar como lo hacía Alfredo Roberto Cabaños extraordinario y de allí al fútbol argentino Mandichuve Corrientes y después Nulz el Boy donde fue como una resurrección la de Corrientes la de Corrientes fue una resurrección para darme la oportunidad de volver a a Sudamérica a Sudamérica y al fútbol argentino competitivo fútbol argentino donde me dio la oportunidad y enseguida un año te viste ahí y después pasa hasta Nulz que equipo ese de Nulz que equipo Tata Martino Berizzo Pochettino Escopone el Toto el quien el volante que jugaron Juan Manuel Juan Manuel Juan Manuel el Toto su apodo ¿verdad? No Toto Berizzo Toto Berizzo ¿Cómo se llama la copa de Jock? Es Juan Manuel ¿Tiene un apodo? Sí, tiene El técnico de la selección fue el compañero de Afero Mendoza Claro Sí, señor Llegaba a la final de la copa también Claro Choco Choco ¿Vos te imaginás el equipo de New Wales? Sí, el Tata El Tata Martino volante Tres técnicos de gran jerarquía me tocó compartir el campo con ellos ¿Vielsa? Vielsa y no los pupilos digo yo Pochettino Berizzo el Tata ¿Gambóa no estaba en ese equipo? Sí ¿Gambóa, negro ¿Esencial? Sí Él era el rebelde del equipo él era el pelo largo ¿El que vino el técnico de Sol? De Nacional De Nacional De Nacional Y después del fútbol argentino en el 96 va a 95 a Atlas México Por Vielsa pedió por Vielsa Pedió por Vielsa donde me lesioné ahí fue al tercer partido me lesioné Y después de su vuelta al fútbol paraguayo otra vez Olimpia en la última etapa ya como futbolista ¿Qué es la historia que tiene Núl? Venir podemos aprender Venir podemos aprender Terrible Y después toda la militancia en la selección nacional ¿Verdad? ¿De ese equipo? La foto de ese equipo de Núls Sí Sí Equipazo Uno de los mejores de Núls de toda la historia muy probablemente ¿Quieres cortar ya? No Ya 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 Selección nacional en el 84 un proolímpico todavía como categoría juvenil y después el debut en la mayor en el 83 jugando contra Uruguay en la Copa Artigas Con el Moncho Rodríguez que tengo que también agradecer la oportunidad que me dio y todas las instrucciones que me dio como persona Activo en la selección nacional hasta la eliminatoria de 1993 en aquel partido contra Perú donde Alfredo hace incluso los dos goles este del empate dos a dos en Lima que estuvimos tan cerca de clasificar el día que el Colombia le metió cinco argentinos tan cerca y tan lejos ¿Vos sabés el hombre del pilotín? No ¿Vos sabés el señor que le decía a Federico Fruto y a Solalinde que tenían la solución para que fue para hoy pase? No no sabía la solución era hacerle un gol más a Perú y le decía al central le decía el famoso parecía como un galán de cine el central de Perú me contaste esas historias de siete años Arturo este año tan complicado que nos toca vivir mantengamos vivas nuestras tradiciones para traer la prosperidad a disfrutar de un delicioso yo para con los mejores productos Mickey locro locrillo arroz poroto colorado sal encontralos en tu punto de venta favorito Mickey 50 años con vos adelantate al verano desde hoy hasta el domingo equipa tu hogar encontrarás aires jam con instalación incluida para asunción y gran asunción ventiladores generadores congeladores y mucho más compra online las 24 horas en tupi.com.py llámanos al 569 9000 escribino en redes sociales la gente sabe tupi sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento en castrol amamos proteger tu vehículo por eso creamos castrol magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo encontrarlo en los mejores lubricentros del país acordate usar castrol magnatec y anda tranquilo comisipar te da el impulso que necesitas hasta el 31 de octubre te ofrece créditos tan solo 8,8% de interés hasta 12 meses de plazo consultar requisitos y beneficios llamando al 248 8000 comisipar a tu lado siempre metió un gol a filiol medio de chilena en los defensores no alfredo no así dice José Soli Eugenio Morel aleado no acá habla de otro ese fue un partido copa feliz fugao tú te hiciste de chilena a filiol no 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 de chilena tampoco fue de chilena de tijera fue de tijera ahí está José Soli fue de tijera medio raro medio raro yo para tener nomás al finalizar el partido como jugamos con la Argentina me preguntan los periodistas argentinos que tal si yo le he dicho adelantado a la alquerole mentira bueno el 28 de abril de 1985 fue ese gol no tenemos que mucho nos van a poner cara de culo bueno si estamos hablando lo que dijo Alfredo tenía que venderse si decía le pegué por pegarle y eso es lo que tenemos que aprender nosotros a hacer a vendernos aquí es lo que está hablando y nosotros tenemos que aprender a vendernos como país como nación ahí le habló de lo que somos los paraguayos no 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 pero vos sabés que es una gran hipocresía eso de que los combatientes mentira nosotros nos matamos entre nosotros empresario con empresario el que te maneja a vos correcto no para que no llevar feo el fenómeno es Jorge y te matan y te matan a vos y le matan a tu empresario eso tenemos que modificar en conjunto puedo pasar la información Ezequiel Campanucci se escribe se escribe Campanucci se pronuncia Campanucci Bernardo Vaima entendemos niño y Ezequiel Dennis serían los tres jugadores para la General Día argentino repito los nombres ya estamos dando los nombres de los que vendrían a General Día Ezequiel Campanucci Leonardo Vaima y Ezequiel Dennis serían los tres jugadores para la General Día Agustín Paredes sigue con la información toda la información Agustín Paredes esto es lo que él me critica que yo corto todo eso yo informo nomás Agustín Paredes lateral derecho izquierdo categoría 2001 argentino de abuelos paraguayo a guaraní repito yo la puta tu cara de los cuatro 19 años Agustín Paredes lateral derecho izquierdo categoría 2001 argentino de abuelos paraguayo guananí el que corre con las gestiones es Ricardo Balinotti te acordás Ricardo Balinotti el punto de la izquierda Luis Carlos amigo amigo y vos no tenés el número telefónico Gerardo Ricardo Balinotti tiene el teléfono Alfredo seguimos con la información o paro no está bien interesante paro me quedé en Ezequiel Alexander Dennis se repito los tres que vienen a General Día últimamente en Atlético en Independiente en Experiores Independiente bueno y la otra información Ernesto Ernesto Pinti va a rescindir con Guaireña llamala Pinti o con Luis Cáceres y habló con el presidente está se va de Pinti Álvarez se va de Guaireña ¿cómo te va Robert? hola Arturo un gusto estar comunicado contigo y un saludo muy especial a toda tu audiencia gracias Robert Robert Pereira técnico General Díaz se te va Sergio Barreiro sabía de casa de México terminado y así es me enteré por por las redes sociales y bueno esperemos de que podamos ver algún jugador sustituto a él porque nos estamos jugando cosas muy importantes por lo que es para la institución y defendernos de un valor tan importante lo bueno sería suplirlo con algo igual o mejor o similar claro se va después de clausura lo va a tener en el otro torneo después se va y si Arturo pero pasa ya por el cuidado del jugador verdad vamos a conversar con él muchas veces uno siendo franco ya tiene una transferencia cuida un poco lo físico y nosotros no estamos jugando cosas muy importantes dentro del campeonato bueno los que van a traer son estos nombres que vos ya tenés Ezequiel Campanucci Leonardo Vame y Ezequiel Denny son argentinos que vienen para General Díaz si eh Leonardo Leonardo Queiroz falta el lateral izquierdo de Colón también bueno entonces son cuatro si cuatro son te voy a repetir los nombres cuatro vos dijiste cómo se llama el último Leonardo Quiroz o Queiroz Leonardo Queiroz o Quiroz Quiroz de Colón eh Leonardo Quiroz 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 más Ezequiel Campanucci Leonardo Vame y Ezequiel Denny así mismo cuando vienen los jugadores para General Díaz estos cuatro jugadores Robert y tengo entendido que llegan mañana y según me informaron los directivos van a estar haciendo la cuarentena en el hotel Pantanal en el hotel salud y luego ya va a estar a disposición nuestra Bueno entonces quiere decir que estos cuatro jugadores argentinos el cupo es de cinco en campo y pueden llegar a tener cuatro ya ahora con estos argentinos si vienen para decir si se están y son titulares ya tiene cuatro argentinos ahí Así es y está también otro eh Darío Río que era argentino y solicitamos no sé si se concretó el pedido un chico que lo tuvimos en Rubio Ñu que es Paul Villero pero no sé si se concretó el pedido Bueno pero ¿cuál el otro? Perdón Darío Río el que está ahora mismo en el club y Paul Villero Paul Villero también que está en Rubio Ñu y solicitamos es un extremo derecho izquierdo y a veces te cumple la función de media punta también refiriéndonos a los extranjeros por este muchacho es colombiano y sigue también en el club Pablo Gaitán tenemos prácticamente siete en este caso si es que se concretan todos así bueno Robert estamos hablando de los jugadores que vienen de afuera alguna pregunta niño si decías cuatro argentinos ese aquí el Dennis ese aquí el Campanucci Leonardo Quiroz y Leonardo Baima así son así son bueno gracias ahora viene General Díaz juega un partido ahora contra ahora la siguiente 12 de octubre así mismo partido de permanencia lo que viene Robert Carlos Paul Benítez es el árbitro una final aparte nuestra y esperemos recuperarnos en este partido y arrancar bien el calzura gracias Robert muy amable gracias Robert muy amable un abrazo gracias Robert Pereira técnico de General Díaz confirmando la información que teníamos lo que vienen para son cuatro argentinos General Díaz bienvenido Coco Mendoza mandarle salud a mi ídolo personal cuando iba a la cancha un capo dice Edgar Dennis un capo la araña Dennis cuida a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma los mejores combustibles y ambas tienes con el mejor precio Grupo Crisma tu preferencia nuestra fortaleza 16 años de CNT y festejamos con un 2x1 y 800 millones en premios 350 millones salen sí o sí 100 millones para una sola persona dos números seis grillas para ganar los pozos y más de 600 premios en efectivo CNT Sheporemoy llegó la primavera y tu jardín lo sabe Uscuarna te acompaña con sus desmalezadoras corta césped tractores todo para el mantenimiento del jardín encontralos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país llámanos al 518-0000 Uscuarna el poder de la transformación para una desinfección de superficies ambientes y manos Base Base tienen los mejores productos para nosotros los alcoholes en gel Base Base en disépticos que elimina virus gérmenes y bacterias cuídémonos con Base Base un mundo de limpieza Colón Carlitos Gianni queremos hablar también con relación a Sol de América si nos puede atender el doctor Miguel Figueredo porque Sol de América en un Sol 7 y ya está y ya tiene 5 creo ¿cómo te va Néstor Pinti? a ver hola a todos ¿cómo está? bueno día buenas tardes buenas días está bien Néstor salís de Guaireña Pinti si así mismo hoy estoy firmando mi recincerni y ya está ¿en dónde vas a jugar Pinti? no, no tengo todavía nada no hay nada ni siquiera sondeo ni nada y bueno Pinti lo mejor para vos no fue un año muy feliz que digamos ¿no? no, no, no para nada tranquilo tú muchas gracias te mando un abrazo general Díaz va a recibir la plata de Sergio Barreiro por la transferencia en el Caxa si y van a traer 5 argentinos al final no 4 nosotros ya tenemos que conocer 4 nombres nos faltaría 1 1 ya está te dijo te dijo Robert Franco Quiroz Leonardo Baima Luciano Campagnucci es aquí el Dennis y 1 ya está te digo esos son los 5 esos son los 5 ah y ahí en privado le podré preguntar Matías o Gerardo el quinto por favor si le decís que ya está los jugadores ya están al día ¿en qué? en generalidad no, no sé yo eso porque sería bueno que se pongan al día para que el plantel esté tranquilo y que que los que vengan vengan con la alegría de que sus compañeros están también ¿verdad? sí, porque viene uno de afuera y lo van a mirar de rojo claro sería bueno eso si es que reciben el dinero aprovechar y pagar a su compañero ¿qué hace más cerca al micrófono dice Gustavito? más cerca sí ahí está bien decíamos que sería bueno que si reciben el dinero le puedan pagar a los jugadores al cuerpo técnico y que puedan tener la tranquilidad de poder trabajar y esperar a la a la gente que viene para colaborar con ellos y luchar como dice el técnico en la permanencia en primera división hace ese mensaje a Alfredo Paracol que cuando sale el presidente de General Día tiene razón y a ti es el arquero que puede estar en General Día comenzado arquero arquero espínola no escobar cafa brillante no tiene razón Ricardo Rubén Escobar aquí le manda no se fue podría ser alquero de General Día que buena está en Asismet centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar comunicata al 288 7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario Asismet sabemos lo que te hace bien si tienes un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto CrediPro te da la solución a través de la FED con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia infórmate más llamando al 238 6001 o en las redes sociales arroba CrediPro PY CrediPro comprometidos contigo internet personal con la red de fibra más rápida por 100 mil guaraníes por mes ingresa a personal.com.py consulta los nuevos barrios con cobertura pedí ahora el 0971 100000 quédate conectado con personal porque lo bueno siempre se comparte Lacto Holanda está presente en el desayuno en la merienda en todos los momentos de compartir buen sabor hace como Roque Santa Cruz disfruta y compartí el acto de los mejores Lacto Holanda la salud de cada día Farmacias Catedral llega hasta vos quédate en casa te llevamos todo lo que necesitas realiza tu pedido el 627 7000 suscribinos al whatsapp 0985 689 701 tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral amamos cuidarte el comandante en la temporada 93-94 Alfredo Mendoza jugó con Maradona Martín y Pochettino no Maradona jugó conmigo no es que yo jugué con Maradona es diferente porque él vino a mi club yo no me fui a su club ojo con eso porque si yo yo jugué con Tata Martino si porque él estaba antes que pena ustedes comparten eso si o quiere decirle o quiere que pasa Luis brillante señor tal cual así mismo no hay que en este caso comparto plenamente la opinión de Alfredo yo le diría lo mismo pero no porque vino Maradona a Newell sino por el nivel que tenía Alfredo y el nivel que tenía Maradona en ese momento Maradona estaba hecho pelotando si se recuperó con nosotros para jugar el mundial yo no jugaba pero estaba hecho pelota Alfredo Mendoza Maradona no ese estaba recuperando cuando fue Newell no estaba hecho pelotando en el 94 la rompió en Estados Unidos imagínate la FIFA lo tuvo que sacar para que Brasil salga campeón la FIFA lo tuvo que sacar para que Brasil salga campeón pero como si estaba drogado al mango ¿y por qué no hicieron? espera está bien Andrés está bien yo comparto también ya caminamos en Estados Unidos yo comparto ponedle que estaba recontra redrogado que vivía drogado claro ¿por qué pero por qué los partidos de repechaje no hubo control anti-doping? para que Argentina clasifique y el mundial tenga éxito vamos dos más dos cuatro o justo los dos partidos de repechaje de repechaje de Maradona esperan por Ricardo vos FIFA haces dos partidos de repechaje y sabes que un jugador está jugando y le vas a dejar clasificar para ir al mundial la máxima fiesta del fútbol para hacer un fiasco en el mundial no, no, no era un fiasco no está equivocado está equivocado está equivocado ese equipo de Argentina ese equipo volaba ese equipo le ganaba al que se le ponía en medio con Maradona en la cancha al que se le ponía le ganaba pero le quitaban a Brasil en el campeonato entonces o me vas a decir que no hay nada raro en el fútbol si vos me decís no hay nada raro en el fútbol yo me levanto y me voy a Belán 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 para evitar eso para evitar qué y que ahora sí le saquen el título y cómo decían le iban a cobrar tres penales o le iban a inventar un penal en contra acordate que Brondona era un peso pesado también que estaba en Argentina en ese momento pero Brondona no se iba a pelear Brondona tenía sus intereses creados también yo lo único que quiero saber por qué los dos partidos de repechaje no hubo contra el antidoping eso es más si vos me explicas por qué los dos partidos de repechaje no hubo antidoping yo me siento convencido si vos me decís que Maradona era inocente y que se le plantó una droga o un análisis negativo positivo que no es tal podemos analizar esa teoría de la conspiración no, no, no eres inocente no eres inocente pero jugó jugó los dos partidos jugó los dos partidos de repechaje jugó el primer partido el segundo partido y el tercer partido tu crítica tiene que ser la FIFA no le tenía que haber dejado a Maradona y claro que no tenía que haber dejado totalmente pero pensá que iba a ser lo mismo el mundial sin Maradona iba a ser lo mismo no, no, no no es lo mismo pensá que iba a ser lo mismo el mundial sin Eymar sin Messi no, no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo si hubiese sido más vivo y se clasificaba y no se drogaba y no le daba o sea Maradona atacó mucho su persona en forma personal pero lo que consiguió jugando al fútbol pocos seres humanos han conseguido o sea él hizo cosas que no están correctas para el mundo general pero por el fútbol hizo muchísimas cosas y lo que creó en mí es mucho más importante que lo que él se hizo a él mismo o sea yo como aficionado de fútbol y vos como jugador Alfredo Mendoza ¿qué sentiste al lado suyo? eso es como que te inviten a la ópera vos sos músico y te vas a la ópera de París te vas y cantás ahí estás ante el mejor jugador del mundo que yo he visto jugar y vos estás a su lado esto es el regalo de Dios y el fútbol o sea el fútbol para mí principalmente es milagroso es mi vida porque constituye todo a partir de ahí te da toda esta posibilidad y me puso al lado de Maradona es una cosa del fútbol ¿verdad? y Dios y por eso me cuesta juzgarle a Maradona como lo que fue al final hoy me cuesta juzgarle porque lo que hizo en mí es mucho más resaltante de lo que creó después con su vida porque fue un compañero con Maradona no porque Ricardo dice que claro que la FIFA le sacó a Maradona para que Brasil sea campeón y se la llanó el camino a Brasil y bueno pero por culpa de Maradona no por culpa de Brasil no totalmente no ¿por qué lo dejaron ir entonces? ¿para qué lo dejaron ir entonces? lo usaron lo instrumentaron era el el jugador que tenía que llevar gente y después lo limpiaron ¿qué va a ser? es culpa de Maradona es Ricardo es culpa de Maradona aplauso para la FIFA entonces entonces vos tenía que decir Maradona va a ir va a hacer que la gente vaya pero le van a dejar que se drogue le van a dejar que se drogue no el respetaje tenía que haber sido con todo el antidoping y si salía y bueno y no jugaba a lo mejor no se drogaba para esos dos partidos dos partidos no más porque no jugaba la eliminatoria pero supuestamente él jugaba bien porque se drogaba eso no no pero antes dijo estaba recontraredo no va en ese en esa época o sea la sanción no fue intentada no si fue responsabilidad de Maradona el mundial y de los dirigentes de Argentina que le permitieron ¿verdad? pero ¿por qué le permitieron? porque no iba a pasar nada no iba a pasar nada así como no pasó nada pero pero Ricardo si a vos te dicen no le vamos a hacer control antidoping a tu jugador vos le vas a decir al jugador dale meterle nomás porque no te van a hacer control antidoping no eso es una cuestión personal no bueno Alfredo Mendoza el nuevo integrante fue lo grande fue el compañero a Maradona dijo fue una bendición tenerlo a Maradona incendio en todas partes Areguá Luque Zona Remancito que pena si están las redes monumentales por eso ahora está como el incendio es terrible Areguá Luque Zona Remancito si hay una mezcla de polvo y humo por eso parecería como que está más oscuro todo infierno en la tierra dice Telefuturo su título infierno en la tierra terrible 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 este sábado cuatro supermercados Gran Vía y la cooperativa universitaria traen 20% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria supermercados Gran Vía orgullosos de ser paraguayos vos calentas vibras y transpiras como si estuvieras en la cancha probar Rexona en aerosol y sentirte fresco y ciegos durante todo el día la pasión te mueve Rexona te protege tenés un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master Agente de Western Unen Paraguay escribinos al WhatsApp 289100 Nuestra Señora de la Asunción barcos y rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecer temas todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales comproba la calidad de naftas realmente mejoradas la calidad de barcos y rodados ahora Mostaza te ofrece la opción de Car In haces tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa busca el cartel Car In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales Shopping Mariscal Shopping del Sol Shopping Mariano Shopping Pinedo y nuestro propio local sobre Mariscal López Casis Rogelio Benítez seguinos en redes sociales Facebook e Instagram Mostaza Paraguay y arroba Mostaza OK y en bajo PY Mostaza Te Cuida Llegó el yogur con cereales de la pradera perfecto para el desayuno postre o la merienda encontrarlos en todos los puntos de ventas del país la pradera lo mejor en lácteos ¿Cuándo te lo hicieron? ¿Cómo vas a buscar el suicidio? ¿Quién es el Raúl? ¿Qué programa más desordenado? ¿Cuándo te lo hicieron? ¿Cómo vas a buscar el suicidio? Si, el frío de Mendoza Diego Maradona ¿Vos comíamos ya en laca? Si, frutas Arturo un saludo a Alfredo Mendoza recordándolo desde mi niña Oscar Vicente Sí, señor ¿Se enteraron lo que hizo Álvarez Arturo? ¿Qué hicimos desde la JV? ¿Qué hizo? Le regaló una camioneta al que era su preparador, su técnico cuando le era chico Sí, sí, yo le dije eso ¿Qué lindo gesto? Magnífico ¿Y él no es un tipo que está hecho económicamente? Magnífico Es que la sensibilidad no tiene que ver con lo que uno recibe en cantidad la sensibilidad No cualquiera es el gesto De todo el poco acá se llama de todo un poco esta sección Si el gobierno nos pide auxilio a un país vecino con el tema de apagar los incendios esto puede terminar mal No se trata de orgullo tener que pedirle a los países más avanzados para quemar para poder salvar la situación Lo primero que tiene que ser marituado es pedir auxilio sin ruborizarse sin ruborizarse Si aquí no hay respuesta estamos hechos mierda Entonces uno siente tanto esto es los incendios es la quemazón que tiene que pedir auxilio Tiene que pedir auxilio no tiene que ruborizarse no tenemos respuesta no tenemos respuesta Dos bomberos que la otra vez terminamos en un sanatorio en un hospital los famosos de buena voluntad los voluntarios después sale un señor a decir nosotros no pedimos limones son otros los que piden limones hay una interna le digo a Marito y me hago cargo o nos vamos a la mierda Marito o nos vamos a la mierda pedí ahora pedí ahora Argentina Chile Brasil Uruguay no tenemos respuesta tenés que decir no tenemos hay gente que está perdiendo todo lo que tuvieron en su vida perdieron sus casas no saben que hacer y como le va a reponer a esa gente como le repone a esa pobre gente y lo digo mal estoy Marito 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 presidente de la república no te vaya a ruborizar pedí ya ahora digo más va a ser tarde si no lo hace y no haya presión de deseo para la gente mucho más dañada se viene se viene se viene se viene cada vez aumenta y que hace el presidente de la república que hace el gobierno nacional pedí socorro pedí socorro y si te responden no podemos tenemos otras prioridades ocuparte en tu país cambia cuando inmediatamente tienen que venir ya más preparados pedir yo creo que seguramente Chile estará mucho mejor que nosotros perdón pero en realidad comparto estado de emergencia puede llamar antes tiene que pedir colaboración en el gobierno no pueden se van hubo una vez donde también pasamos por esto y se pidió ayuda y solucionamos ¿y ahora se pidió? no y bueno listo ¿sabías que cada compra que realizas con tu tarjeta de crédito regional acumulas puntos y que esto puedes canjearlos directamente en la caja de los locales adheridos como parte de pago de tu compra? ingresa a regional.com.py y entérate más sobre el programa de puntos regional seguinos en facebook banco regional p.y. twitter arroba regional p.y en instagram arroba regional guión bajo p.y. regional creemos en vos sabemos que vos esperabas esta promo del banco Itaú con Erimark 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú hablamos de todo el equipamiento para tu vehículo todo aprovechaste el 15 de octubre en Erimark lo que la fábrica no te dio ahora con panalseguros puedes cotizar el seguro de tu preferencia directamente desde la web accede al costo preferencial por autogestión ingresa a panalseguros.com.py y sentí la confianza Pilsen sabe que la pasión de los hinchas de Cerro de Olimpia es ilimitada por eso se viste de sus colores con una edición limitada acercándote a tus equipos con un código QR que te permite acceder a una web de cada club donde podrán descargar imágenes exclusivas de los jugadores y demás premios semanales nueva Pilsen Olimpia y Cerro Porteño edición limitada para tu opción ilimitada Pilsen recién hecha desde 1912 ahí está tres grandes focos en el central ahí está todo lo que se puede en el futuro ahora es desesperado la vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad en Copetrol brindamos calidad con Suprema 97 la nafta para vehículos de alta gama y motor exigente sentí te lleno Copetrol vamos con Etidol 400 aliviate rápidamente de los dolores ante los primeros síntomas como dolor de garganta dolor de cuerpo fiebre proba un Etidol y sin di alivio inmediato el hipuprofeno de Paraguay es Etidol Etidol es de éticos yo lo rectifico porque Andrés me corrí y es verdad lo que dice yo dije lo que dice hacen pasar no son bomberos azules los amarillos amarillos que yo hacia la mañana de cada día entre el 90 y el 2000 ya escuché la interna que había entre los propios bomberos claro según la ley 5371 el el estado le da un rubro anual a cada agrupación de bomberos a los amarillos le da el último presupuesto fue de 5.700 millones y a los azules 4.700 millones los azules si recibieron están al día pero los amarillos no la última vez que recibieron fue en el 2018 y desde entonces no recibieron más ¿por qué? porque ellos mismos no entregan una rendición de cuenta que es que deberían de entregar una exigencia de Hacienda para liberar el siguiente fondo tienen que rendir cuenta de lo anterior y no cerraban algunos números algunas facturas y bueno y no recibieron más plata o sea están abajo dos años prácticamente de presupuesto bueno esa es una cuestión burocrática que hoy limita mucho a los bomberos voluntarios ellos piden piden que el estado les libere ese dinero que Hacienda libere ese dinero pero al mismo tiempo tampoco ellos hacen lo suyo pero en ese caso los bomberos tendrían que presentar la factura para ser correcto y para que le puedan liberar acabo de tener por ejemplo millones de pérdidas con los tres grandes focos de incendio en el país estamos viendo Telefuturo con Jorge con Alfredo Mendoza con Ricardo con Andrés y yo pregunto ¿cuánto puede costar incluso invertir ahora o pagar sin pedir solidaridad para que venga? por eso te decía Arturo dos años de no pagar son dos millones de dólares con dos millones de dólares podés darle una ayudita a la gente de afuera que venga porque te ahorraste esa plata así mismo y vos viste ya un bombero un camión de bomberos lo que del año no dan pena dan pena se incendió uno encima que hay pocos se incendió uno y bueno hermanito andá a pedir Chile Uruguay Brasil pedir socorro la mayoría de donaciones yo creo tienen inclusive el volante intercambiado sí después dice donaciones vaca de Corea así es lo que más donan es que no es una cuestión privativa de Paraguay toda Sudamérica está igual yo no creo que los otros países dejen su unidad acabo de decir en lo que dije o si no contraté profesional está correcta no pero en lo que nosotros cada país va a experimentar lo suyo y cada país va a resolver a su manera así es hay que preguntarle a otros países si tienen el drama mirá lo que estamos viendo si tienen el drama de lo que transmite Telefuturo ahora mirá lo que esto es piedad por favor mirá locura piedad y no vayan a venir con a mí no me va a pasar mi casa está lejos yo no vivo acá son conciudadanos son conciudadanos y bueno y Marito tiene que meter mano Indalco Seguridad en Ciudad del Este Zapotones Bracol 100% cuero cascos caretas protectores auditivos y guantes para trabajo supercarretera camino a Hernándares 800 metros del viaducto kilómetro 4 teléfono 061-570-570 Indalco SRL viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina o quincho de financiera el comercio cuotas desde 58.500 guaraníes por millón hasta 36 meses para más información comunicate al 618-8000 o visitanos en Facebook financiera el comercio el poder de hacer primavera de buenos precios en ElectroGar aire Tokio extens 12.000 BTU contado 1.791.000 guaraníes ingresa a electrogar.com.py entrega inmediata 24.48 horas ElectroGar conectados a tu comodidad en Toyotoshi seanos adaptamos a tu tiempo habilitamos la atención en otros talleres de Asunción San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos llama o envía whatsapp al 619-0000 también desde la app taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py talleres Toyotoshi organizando la mejor atención porque usted se lo merece el tema del veneno esto del humo te va a entrar todo si la respiración por suerte tenemos tapabocas si por suerte estamos acostumbrados a tapabocas pero todo lo que está pasando ahora por el fuego que se desactó en eso ¿cómo se le ayuda a bomberos voluntarios? el ritmo que tenemos 8111-316 y que por supuesto esto hizo que se encendieran las alarmas porque si el fuego llega hasta ese lugar bueno vamos a tener un incendio de enormes proponciones en una en una fábrica esa que debe tener un depósito más que importante de un material altamente inflamable como es el carbón imágenes de Arehuá estas todavía son de la zona de Arehuá y ahí tenemos también lo del cerro Coen que hay que decir que ahí esa es una reserva ecológica muy importante tanto el cerro Coen como el cerro Yororí y los dos están obviamente expuestos a que sean devorados ¿tienes respuesta para pagar el incendio para el güey? no 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 y si no tienes respuesta ¿cómo va a pagar? ¿cómo van a pagar? el cuerpo de bomberos voluntarios aquí estoy observando que se confrayó la compañía del Luque que están pidiendo bebidas barritas de cereal galletitas y caramelos porque es la forma que ayuda a los bomberos ayudar a entregar a los cuarteles en este caso este flyer es de la compañía del Luque para hidratar a los bomberos Menta Vigo un cuento descongestiona despeja y alivia las vías respiratorias quemaduras leves y picaduras de insecto Menta Vigo un cuento alivia mejoras un producto de laboratorio sin dofar Miliempeño 20 arreglos huellas de oro y plata empeña mejor cotización Sarmiento casi profesor Cabral Concepción Miliempeño Tulote propio en el centro de Ñimbía metros de acceso sur con empedrado energía eléctrica transporte financiación propuesta 78 meses fracción parques del sur para más información comunicata al 437000 o al whatsapp 0982-230700 La Paraguaya Inmobiliaria ICA Amadami ¿Cómo te va? 101 Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Arturo? Un saludo a toda la audiencia Terrible el incendio bajo Chaco Pilcomayo y la temperatura que no baja ¿Recordó la temperatura elevada? Así mismo estando ya prácticamente con esto un recorrero tenemos 43 grados prácticamente en este momento y los vientos moderados del norte que algo complica más el tema de los incendios lastimosamente esa es la situación ¿Cuándo baja la temperatura y cuándo va a llover? Mañana mañana por lo menos menos que hoy ingresa un leve frente frío traería lluvias muy aisladas muy dispersas luego ya al sábado ya fresco a cálido inclusive vientos moderados y todo el sur algo más agravable los días sábados y domingos y lunes más agravables por lo menos vientos sur algo va a ayudar pero muy poca lluvia lastimos bueno gracias muy amable gracias hasta luego gracias le van a hacer impresionante la cortina de humo que cubre al Solis terrible bueno vamos a ir a por terrible les juro que nos distraemos por esto porque terrible si quieren saludarlo a Alfredo Mendoza le van a saludar a C18 400 700 600 700 y después ya vamos a ir otra vez al tema fútbol como decía Ricardo positivo en Jorge Morel mucho cuidado queremos hablar con el doctor Brustey hay dos de Olimpia que no juegan hoy verdad si Delis no está disponible y Aguilar se entiende que no están disponibles claro por qué por qué Luis vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas aviadores del Checo y Félix Bogado en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama el neumático con la mejor relación precio calidad Atalaya Sere Seguros de Mima obsequiando tenuto radio con pantallita cámara filmadora y de retroceso o parlantes para tu vehículo apurate tenés tiempo hasta el 21 de octubre comunicate al 492811 al 2 o visite la página web atalayaseguros.com.py Atalaya Sere Seguros a tu lado en todo momento Control te invita a descubrirte ser responsable a afrontar la presión de buen determinación creemos una sociedad más simpática solidaria y tolerante para volver a besarlo antes posible Control Feel Mike Feel Hola Hola ¿Qué tal? 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 Muchísimas gracias super buenidos Hola estoy trabajando en pintura acá Ah, está bien hay que trabajar hay que trabajar Sí Sí Sí, señor Listo Yo estoy saludando al juego Igualmente un abrazo muchísimas gracias Atendí llamé al teléfono al juego Hola ¿A otra llamada hay? Bueno, para llamarle a Alfredo Mendoza porque la gente se renueva está pusimos redes sociales 90 delante de la mesa de fútbol a lo grande recién le llamamos Osvaldo ¿Algún número, niño? 618-4700 Bueno, atendemos, Alfredo Teléfono, Alfredo Sí Hola Hola, Alfredo ¿Con quién tenés gusto? Con gusto Está en la mejor mesa de la tarde ¿Te parece? Te parece Amén Amén Te agradezco muchísimo Amén Muchísimas gracias Dice Cacho mi papá era el gran admirador del COCO el doctor Torreani Hola, el teléfono, Alfredo Qué dimensión Muchísimas ¿Vos crees que yo te iba a decir con ti pasada? Hola, hola, hola 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 Buenas tardes Hola, lo grande ¿Con quién hablo yo? Alfredo Mendoza Quiero hablar con él Yo soy ¿Con quién tengo gusto yo? Gustavo Reyes Te saluda El mayor de los éxitos Mi querido amigo Alfredo Mi lateral izquierdo Qué jugador Qué jugador Qué tiro lo carajo Muchas gracias Un abrazo El mayor de los éxitos Muchísimas gracias Hijo de un gran Kiko Reyes Sí, notable, notable De pie De pie De pie Tenemos un parado Alfredo De pie Hola Hola Alfredo Señor Creo que nunca casi casi nunca hablan de de aquel gol que metiste en New York Hoy a los 7 segundos creo que No sé si fue al empezar el partido o al empezar el segundo tiempo Al empezar el partido ¿Con quién te hablo? Roque Ortiz Hola Roque Muchísimas No se olvidan acá las cosas de repente Pero le voy a hacer acordado Sí, la sobretenemos la voz Alfredo Muchísimas gracias Hola Hola Sí, señor Alfredo Alfredo Damián Sí, señor ¿Cómo andamos? Saludos Y el delegado te saluda Encarnación Guida Encarnación No de mal cuento Señor Podría comentarle a a nuestro comandante anécdotas que había cuando venía de Colombia con el Volvo Le podés comentar pero por debajo nomás Venía con el Volvo Sí, tenía un gusto Venía de Colombia en el barrio era el único teléfono que teníamos nosotros y desde que llegaba había vendido esa jornada del teléfono Entonces él me compraba regalitos y me decía si me llaman decir nomás que yo todavía no llegué o si no después de la llamada si llamaba a su tía entonces ahí era llamada preferencial yo lo dejaba abajo de casa porque ahí había sombra siempre nos había regalos Correctísimo Viva Lleva San Grande anécdota y muy buena persona Alfredo gracias a toda esta vida que tuve en Asunción pude conocer algunos clubes también Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy amable Hola Hola Alfredo Señor Yo soy Encarnaceno mi señora yo en estos momentos éxito para ver en este programa que está comenzando con los grandes ídolos ahí con Ricardo y Arturo y te quiero comentar que mi señora esposa yo vivo en Ciudad de Leite ahora mi señora esposa trabajaba con tu mamá ahí sobre cerca de la calle de Luis y Garzabal Sí señor ¿Con quién te me gustas yo? José Luis Ayurro Buena esa es José Luis Muchísimas gracias por tu saludo Dios te bendiga Dios te bendiga Hola 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 Aguante Carlin Un Carlin Tranquilo La mano de Carlin La mano de Carlin Hola Trae tu ciguita Hola Trae tu ciguita de mi Sí Hola Hola Alfredo Mendoza Trae tu ciguita de mi ¿Me dale hablando? Hola Hola Alfredo Mendoza Hola Alfredo Mendoza Sí señor ¿Con quién te me gustó? Braulio Fue en esta lugar de Luque Paraguay Sí señor Estuve de prueba yo en Luque también un tiempo Pero aquella Sí Así mismo Y le felicito por su nuevo trabajo con el comandante Arturo Y antes que nada le quiero felicitar también por el aniversario Gracias por mojar la camiseta de tres años Muchísimas gracias Muy amable Bueno breve paréntesis ahora ¿Qué niño? Cortito nada más informe de prensa de la APF Dos nuevos casos positivos en el 12 de octubre Eso es lo último Acaban de informar la APF Dos nuevos casos positivos en el plantel del 12 de octubre Que es terrible Mucho del 12 Paró Paró Pararon la llamada Ese es el recibimiento que de a poco te van a dar Muchísimas gracias Y ese que te digo Carlin Decimos que Carlin se fue por decisión propia Sí Echa la aclaración Claro, claro No, echa Sí, sí Hay que hacer la aclaración Que no, los perros son pobres Carlin se fue Carlin Correa fue a Radio 1 por decisión propia Y que le vaya bien Y que ya lo despedimos Convocadito Sí, de mi mamá Saludo para Clíder De mi mamá De mi mamá Me envió un texto también ¿Cómo? En privado Me envió ya su texto Me lo envió también ¿Cancel de cáncer? Sí Y metelo en lugar ¿Qué pasó, mamá? Álamos Porque si es vino Álamos Se distribuye Representa frutos de los Andes Llegamos a San Bernardino González Jiménez Está presente Y te espera con todo lo mejor Para tu hogar Desde hoy Vení a conocer Nuestra sucursal Ubicada en Doctor Hasler Casi Luis Vache Lunes a domingos De 10 a 18 horas González Jiménez Primeros siempre Sabores que perduran Lo suficiente Para que no interrumpas Esas charlas Sobre aquel recuerdo Imborrable El país Nuestra cultura El fútbol Lo importante De tu vida Conocen Otras variedades Pantanal Nativa Relajante Vichía Yerba 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 Matro Villar Rondas Que perduran ¿Qué tal doctor Que tal doctor Geraldo Brutín ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un saludo De la audiencia Bueno Estamos hablando Ayer Caso Morel Positivo Después tenemos Ahora el 12 de octubre Tiene dos jugadores Positivos Contanos Y lo que te dije Ayer Ahora ya Terminando Con Muchos casos La situación Ya En la situación De la epidemia Ya está Muy establecida Entonces Es muy fácil Que los jugadores Por más que se excluyen Puedan contagiarse Lo importante No es tanto Que salgan positivo Sino que No No trascienda Dentro del vestuario Como siempre decimos Estamos Sí Con la preocupación De la selección De que Morel No No haya Contagiado a nadie O se tomaran Todas las medidas Pero Al estar mucho tiempo Expuesto Estadido Muchas horas juntos Existe esa preocupación El viernes Nos vamos a volver A testar Y estamos Un poco pendientes De eso Doctor Hoy se hizo Ya un retest El plantel Y otro el viernes Son dos ¿Verdad? El plantel La selección Así mismo Creo que ayer Yo no estoy No tan neta De que el Quintana Coordinando la parte De COVID ¿Verdad? Pero Era entre ayer y hoy Pero el viernes Vamos a tener El definitivo Que es el más importante Porque ya van a pasar Cinco días En el contacto Con el jugador Y con eso Se extreman Las medidas De seguridad De por sí Que ya existían Pero ahora De eso Se redobla Segura Allende En la concentración En el panel En el panel En la bolsa Así mismo Así mismo Están Los jugadores Están almorzando En sus habitaciones Están 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 muy disminuidos El tiempo De interacción Entre ellos Está bastante Es un duro Para ellos Pero que vamos a hacer La situación Está muy preocupante En ese sentido El único contacto Tienen en la cancha Entrenando Nada más Así mismo Pero Pero pasó Ya varias veces Doctor Que por más que uno Esté contagiado De repente Los demás Salen sin Ningún inconveniente Esperemos que pase Eso en la selección Pasó las dos cosas Pasó que el nacional Que se contagian Todos Y en el resto Pasó que Casi no contagieron La madre Pero si Es la primera vez Que en la selección Tenemos en concentración Entonces Es diferente El protocolo Claro Estamos probando Ojalá Ojalá también Sea así Que no contagien A nadie Y doctor Dentro De lo que viene Para el clausura ¿Cuál fue En cierta manera No sé si Una investigación Que se hizo Pasó por el vestuario Que compartieron Se determina exactamente Que pasó en el nacional Doctor Si hay varias versiones Ninguna no es oficial Pero no quiero sacar a la luz Porque no tenemos demostrado Que exactamente No sé si no lo hicimos No no quiero sacar a la luz